Roba la pelota, Trimaclin, vamos a ver si la clava es Eric Thomas, viene con la jugada y llega la canasta para las abejas de León que están tomando la ventaja por primera vez en el partido Es uno de los jugadores más importantes de la escuadra de Sebastián González Aquí llega el disparo de larga distancia por parte de abejas Eric Thomas Este sí fue de... Y que intentaba ahí el disparo cuando se acababa el reloj Y ahora Donald Simms también desde la zona de tres y no perdona, viene a punta y llega el empate Juego nuevo como dice Intento buena, la presión defensiva por parte de Luis Andrés Sí, deja para Donald Simms uno de los hombres más peligrosos, reiteramos De la quinteta de Dorados de Chihuahua, aquí llegan dos unidades por parte del conjunto Ahí buscando alguno de sus compañeros queriendo extender esta ventaja No ha sido de doble dígito todavía en este partido para ninguno de los dos equipos El calo viene con este tiro que es derechito a la canasta y son ya 29 por 24 el marcador en estos momentos Ya las páginas oficiales de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Aquí está Smith Kevin Hernández Juega en el exterior con el capitán, viene con el triple Que canasta nos acaba de regalar el jugador Que en aquella época eran dirigidos por el señor José Pepo Martínez Que también trabajó en abejas y aquí llega La retacada a dos manos de Marvin Jefferson Y McLean Quien busca con quien Quien le ayudará para llegar a la canasta Nadie finalmente viene con el disparo de tres Y llega la canasta para el equipo de León 46 por 42 Se equivoca en el pase, le entrega la pelota a Giorgetti Viene el disparo, sí Señor de larga distancia consigue el triple La distancia falla Y el defensivo es para el número cero de abejas Wayne Laxton que cede de manera inmediata Para el capitán de Michael Smith Pase picado para Laxton que viene con estos dos puntos Así que súmele ya unidades al cuadro Yerim Anderson que ha sido un elemento importante para abejas esta temporada Nada cuando viene ahí el robo de Donald Sims Y entra solo como por su casa Y llegan dos puntos más 55 ya para los dorados De cuatro de la feria y nuevamente Tienen ventaja de nueve Abejas con Tri McLean ahí buscando a Langston Finalmente es Nuno quien hace el disparo y viene el triple Cuando el reloj se terminaba Y el partido se pone 66 a 72 Oportuno para las derrotas Del cuadro de Pablo García Así que cualquier cosa puede suceder La ofensiva está con el conjunto del mero norte Donald Sims viene de larga distancia Pedazo de triple que nos acaba de regalar el ex aguacatero Se de la pelota para Anderson Vendrá con el triple Sí señor Tres puntos para abejas de León Y son cuatro Cuatro de distancia Con 22 segundos por jugarse